Enhorabuena Enhorabuena a todos Señor Troca el gol para las piernas Bien, pero mi hijo me lo voy a pasar Bien, bien, bien Bueno, ya estoy aquí con vosotros, ¿vale? Ahí está, no más Enhorabuena 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 Pero tenés que retirarlos un poco Enhorabuena Enhorabuena a todos Hola ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, qué tal? Enhorabuena a todos Buenas tardes A todos 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 Buenas tardes